¿Dónde? Lorna, para el show de las estrellas, estamos con Campi en la presentación del tercer festival del humor de Buenos Aires. Bueno, ¿qué significa este festival para vos? Yo soy el director artístico del festival, ya por tercer año, y ¿qué significa algo necesario para toda sociedad? Un festival de humor es... somos nosotros. Y aparte como director, un gran éxito en la convocatoria, porque tenemos por ejemplo a Enrique Pinti, Betinato, Beto Cancela... Sí, 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 este año... Mario de Candia, ahí está que va a ser la conducción. Sí, este año la conducción de la gala la hace Betinato, y el premio capocómico va a ser de Enrique Pinti. Sí, la verdad que sí, muy merecido. Y aparte acercan la posibilidad de que vean grandes obras de teatro en forma gratuita, como Más Respeto que Soy Tu Madre, Tu Unifersonal, Salsa Criollo y varios otros, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y un montón de otras obras, sí, un montón. Y estás en el multiteatro hace bastante tiempo, con éxito, ¿cómo estás viviendo eso de camping, unifersonal? Bien, bien. Yo tengo que pagar cuatro colegios, así que mientras la gente venga, puedo pagarlo. ¿El padre de los otros dos chicos no paga la cuota alimentaria? Dijiste que lo que tenías que pagar vos. Sí, pero bueno, paga una parte y otra parte la pago yo. Mi mujer este año estuvo, viste que es mitad y mitad. Sí. Mi mujer este año estuvo más tranquila, entonces bueno, yo curo a mi mujer. Y aparte bailando, aunque con el personaje de Jorge. En el bailando por un sueño. Jorge y con un montón de personajes. Lo hice a Beto Cacela, hice a Gazaya, hice al Migaucho, hice al Negro Mario, un montón de personajes míos también. ¿Y cómo vivís estar con Tinelli, pero desde el lado de bailarín, de famoso? Yo soy piquín, yo soy un gran bailarín, de venido a cómico ahora, la verdad que nada, la vida me puso a hacer reír, pero en realidad yo soy un bailarín. ¿Y Denis piensa volver a conducir? Denis tiene que ir a un oculista. Chicos, un beso grande. Gracias, Carmen. Gracias.